Lo prometido es deuda y luego de haberse anunciado desde hace varias semanas, el día de hoy fue lanzado el primer vistazo completo de la tan esperada segunda temporada de Oshinoko, que incluye un emocionante tráiler y un hermoso póster, y además el tema de apertura de los nuevos episodios, que ya fueron marcados para estrenar el día miércoles 3 de julio. La emisión continúa a cargo de la plataforma High Dive. La emisión continúa a cargo de la plataforma High Dive.